Feliz Navidad El 10, aunque lo celebramos en el periódico de papel cuando cumplimos 5 años, 10 años y el número 1000, etc. y celebraremos los 25 años me apetecía hacer una edición especial de vídeos contándoos la historia de este periódico local muy criticado y aprovechando que estamos en estas fechas tan entrañables os contaré que este periódico no es un copie pega como dijeron para difamarnos por ahí de hecho este periódico nació como una asociación cultural sin ánimo de lucro convocamos un concurso de cuentos de navidad y hacemos un periódico encaminado a plan cultural que luego derivó a lo que es un semanario de noticias que al principio era quincenal y que, bueno, que llevamos ya 22 y ahora ya hemos empezado el año 23 informandos una de las primeras calumnias que... que advertieron sobre mí era que... que el periódico eran noticias copiadas del diario de León o de la crónica he de decirlo que es el revés el diario de León y la crónica tienen algunas noticias que les mandaba yo y claro, bueno, es posible que en el diario saliesen antes publicadas que en mi periódico pero esto lo veréis por la fotografía o el cuerpo de la noticia que están firmadas con mi nombre el 90% de las noticias de la bañeza hoy son elaboración propia es cierto que en los últimos años por cansancio ya y la crisis y vaguedad y el COVID y todas estas series de cosas que han ido afectándonos pues... hay un pequeño porcentaje de noticias que son de otros medios pero están firmados o sea, cuando aparece... cuando una noticia no la escribimos nosotros si se la cogemos en la bañeza.net que por cierto empezó siendo un recopilatorio de noticias de diferentes medios de comunicación pues se la firmamos y le pedimos al de la bañeza.net permiso como le pedimos una vez alguna vez hemos pedido permiso a Pedro que nos deje una foto o una noticia pero bueno, son las nimias o sea... y del 90% de noticias que publicamos hay un... vamos a decir que un 10% noticias propias propias quiere decir que que no las tiene ningún otro medio de comunicación ni... ni local ni provincial eh... pues no sé algo que pase en Herreros de Jamuz algo que pase en Castro Calvón algo en Quintana del Marco en los pueblos próximos de la comarca que no tiene cabida en otros medios de comunicación lo ha tenido en el nuestro la inauguración de la placa del otro día por las víctimas del COVID en el ayuntamiento de Castro Calvón eh... pequeñas obras el tragado del río la limpieza no sé qué pequeños sucesos eh... en este canal de Youtube los tenéis eh... un vídeo de un accidente de tráfico que tuvo un montón de visualizaciones estos normalmente tienen unas 50 que por qué hicimos este canal de Youtube pues eh... para desmentir esto eh... calumnia que algo queda y... y... y que hablen aunque sea mal de ti o sea que... estos eran unos refrenes no sé si el último lo he dicho bien y que bueno a mí cuando empezaron a hablar mal de mí eh... sabía que eran por envidias por cualquier motivo por... y entonces empezaron a criticarme pero llegó un momento en que la gente se creyó de verdad que mi periódico era noticias copiadas os estoy diciendo que aparte de... 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 el... el 10% de noticias son exclusivas o sea son propias y todas las semanas hay alguna noticia que no la tiene nadie esta semana por ejemplo cuando sacamos... bueno esta semana hace un mes esto está grabado hace un mes pero cuando sacamos lo de... Ciudadanos eh... la ruptura con el pacto de... del PP no lo había sacado ningún... digital ni Bañeza ni Diario de León ni La Crónica ni... ni el adelanto nadie o sea no lo pudimos copiar si no lo saca nadie son exclusivas y si... una exclusiva no se puede copiar y si... es bien cierto que el... 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 restante 80% de noticias pues son... de agencias de prensa y claro... eh... pues si... el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Santa María del Páramo manda un comunicado de prensa se lo manda ahí Bañeza me imagino no sé si las pondrá a Diario de León a... se lo mandará a todos los medios de comunicación por igual entonces el Diario de León y La Bañeza hoy vamos a sacar la misma noticia el mismo comunicado de prensa del Ayuntamiento de Santa María del Páramo o del Ayuntamiento de La Bañeza o de... el Ayuntamiento que sea me manda el... el de Jiménez de Jamuz o el de... o el PP de Jiménez hace poco publicamos un comunicado una nota de prensa o sea todas estas cosas eh... las publicamos todos igual porque esa persona las manda a todos los medios de comunicación pero igual no es que yo me di que a copiarlas pero bueno el calumnia que algo queda voy a terminar eh... este vídeo de hoy que era... para felicitaros la Navidad básicamente con una anécdota de aquí el año pasado yo grabando el especial de Navidad por cierto bueno el especial de fin de año que también lo grabaron no sé si un mes antes como yo estos vídeos eh... o por lo menos 15 días me parece que fue a principios de diciembre en las campanadas de fin de año en La Bañeza bueno tenéis por aquí el vídeo y tengo un amigo Diego Toral eh... que me llevo muy bien con él y me dijo que era mentira como dice mucha gente que no había estado yo en las campanadas de fin de año y que... Adrián era... bueno Adrián trabaja para mí os lo he presentado aquí eh... o sea si no es vídeo mío es vídeo de Adrián y estos vídeos que... que estoy subiendo aquí pues son para desmentir eso de que no había los sitios de las noticias cuando me grabo yo a mí mismo en un sitio es que he estado allí bueno hay gente que todavía se cree es todo lo del... copia y pega pues tenéis aquí en este canal unos mil vídeos de yo en el lugar de la noticia o sea eh... ¿quién llegó al... al incendio de... ferretería Ruiz? yo antes que nadie ¿quién subió el vídeo que tuvo tres mil vídeos en el otro canal en este canal tiene menos porque he pasado de... de otro canal a este un montón de vídeos de archivo pues... lo subí yo o sea... eh... nadie había dado la noticia yo vine... yo fui corriendo al incendio porque me dijeron que se estaba quemando algo en la bañeza yo grabé... eh... yo vine corriendo monté edité el vídeo lo subí teniendo en cuenta que tarda una hora de... edición de hecho estoy editando ahora no lo veis porque... pego un poco más abajo estoy editando otro vídeo en el canal y... y para diez minutos doce minutos de grabación me tarda una hora pues esto no sé si eran quince minutos de grabación del incendio de ferretería Ruiz más visualizar las imágenes más editarlas hacer el montaje todo esto lleva su tiempo y fuimos el primer vídeo subido a internet como el del tiroteo de... de Santa Colombo a la Vega ¿quién estaba allí? estuve yo ¿quién es...? yo creo que es el único vídeo grabado yo fui entrevisté a las vecinas pregunté ¿dónde habían sido los tiros? las entrevistas que tenéis en este canal los reportajes de las ferias el ajo la cebolla la de... he ido yo o sea las romerías he ido yo pues se me ve a mí y os termino contando esta anécdota ya... me está anocheciendo se me está haciendo de noche ya en invierno eh... Diego Toral me decía que no había estado yo en el... en la grabación de... de lo de las campanadas y le dije... no... es que la gente piensa que no estoy porque... intento pasar desapercibido porque soy autista y no me gusta... eh... hablar mucho con la gente soy Asperger concretamente o TA1 que se llama ahora bueno en realidad soy TA1 lo de Aspi nos gusta más porque suena más bonito que unas siglas así pero bueno entonces no... no me gusta que me vea mucho la gente e intento pasar desapercibido estoy... eh... estuve este año en la Guardia Civil aunque solo me vio Igualtista o él no me vio ni Pedro o estoy yo en muchos sitios donde... es que ni saludo a la gente porque me da reparo hablar eh... pero yo estuve ahí le dije mira... he subido dos vídeos a este canal y si es cierto que Adrián Garagón un... un tercero pero el primero se me ve a mí entrevistando a Arturo y al equipo de... de la 8 me parece que era Televisión Castilla y León es que tienen dos canales la 7 y la 8 me parece que era la 8 de León les entrevisto yo salgo yo con el micrófono yo entrevisto y él pensó que no había estado porque no me vio y le dije sí tienes dos vídeos aquí de 15 minutos o sea media hora de duración grabados de las campanadas igual que de las campanadas pues tenéis he ido a Castro con Trigo al incendio o al amago de incendio de la residencia he estado yo allí en mil lugares en este canal tenéis unos mil vídeos eh... de yo estando en el sitio de la noticia eh... y este canal de hecho se hizo para eso para desmentir eh... pero bueno ya sabéis que alumnia que algo queda y ha calado mucho en la ciudadanía que yo no voy a... a los sitios y que son las noticias copiadas no pueden ser de agencia de prensa pero están firmadas todas las noticias aparecen firmadas y si son pues oficina de prensa del ayuntamiento le veréis las siglas OPA oficina, prensa, ayuntamiento y ponen la bañeza si soy yo el que ha ido pues pone mi nombre si ha ido Adrián o Fernando pone el nombre de Adrián o Fernando y si son de la bañeza.neto y bañeza pues pone en la bañeza.neto y bañeza que muy poco lo veréis pero bueno alguna vez uno no puede ir a todos los sitios porque hay veces que pasan cien mil cosas a la vez pero el que todas las noticias son copia y pega no de hecho os recomendaría a los que os guste ir a la hemeroteca tenéis en Santa Anonia en León la hemeroteca de la Junta de Castilla y León en el centro de la ciudad allí detrás del edificio de Correros y podéis mirar la la hemeroteca del diario de León y podréis encontrar mi firma eh muy buenos días o buenas noches ya y felices fiestas y y y y y y y y